Ya lo habíamos anunciado antes de la pausa, el ingeniero de línea Ascensión, vocero del PRM, está con nosotros. Es un placer, ingeniero, tenerlo aquí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. El placer es mío compartir con ustedes, personas a quienes distinguimos. Antes de irnos a la pausa, Ángela Costa se refería al tema del grupo en el exterior. No sería culpa ni de la República Dominicana, de la Junta Central Electoral, que no se pueda votar en esos países, producto de la situación fuera de lo normal que tienen ellos con el COVID-19. Todo el mundo sabe lo que está pasando en España y sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuál sería su posición si ustedes ya desde el PRM han estudiado alguna posibilidad o alguna propuesta al margen de lo que la Junta Central Electoral podría plantear en esa reunión que los está comprobando? Mira, ese es un tema que debe ser, primero, discutido en el seno de la Junta Central Electoral. Ir mirando país por país porque es, no, los dominicanos, aunque mayoritariamente están concentrados los de Estados Unidos y después en España, pero hay otros países donde hay una cantidad apreciable de los cerca de 600 mil dominicanos que tienen el derecho a votar presidiendo en el exterior. No hemos fijado todavía como partido una posición al respecto, hemos estado dándole seguimiento a la evolución de la pandemia en esos países y a las disposiciones que dentro de su territorio dispongan cada uno de estos estados donde están radicados los dominicanos. Es una decisión que no solamente nos extraña a nosotros, sino que depende de su realización de este evento, de las disposiciones que tengan esos países para el momento de las elecciones. Hasta ahora ha habido, en el caso específico de los Estados Unidos, una posición con respecto a esta situación que fue comunicada a través de Cancillería, hay que darle seguimiento y obviamente esta tendrá que ser una decisión que deberá hacerse un acuerdo, porque la cantidad de dominicanos, cerca de 600 mil, 595 mil y tanto que tienen el derecho, es una cantidad que conforme a la ley, tú sabes que la ley dispone que se hacen elecciones complementarias para cuando en un territorio por una determinada situación no se puede celebrar las elecciones y la cantidad de electores que estén envueltas en ese territorio puedan hacer variar el resultado de las elecciones, entonces habría, hay que realizar, manda la ley a hacer elecciones complementarias. Pero allí se da, allí se da, escúchame del ingne, allí se da un tranque porque las autoridades de hacer elecciones complementarias para el nivel presidencial, que sería donde podría hacerse complementarias si se realizaran las primeras de julio, 5, si harían unas complementarias después que la autoridad ya haya tomado posición, lo cual es posible. Lo que hay es que convocar a elecciones extraordinarias para escoger a los diputados de ultramar. Bueno, mira Ángel, lo que me refiero es a lo que dice la ley. La ley te dice, no se especifica ningún territorio, si no ponen un territorio, por alguna razón no se puede hacer elecciones, se hace o no, dependiendo si este resultado puede afectar. Ahora, ¿qué creo yo? Yo lo que creo es que la Junta debe continuar su calendario normal, estar en discusión con los partidos políticos para ver, primero darle seguimiento a la evolución del tema, ver si en un mes o dos meses las condiciones que pudieran darse, ir manejando situaciones o salidas, pero no detener. O sea, creo que lo conveniente es que la Junta continúe con el desarrollo de su calendario, ponga una fecha límite para que se tome una decisión y los actores del proceso puedan llegar a algún tipo de acuerdo. En el caso particular del PRM, mira, todas las encuestas, tú sabes que las encuestas se hacen sin contar el voto del exterior. En el exterior, ciertamente, nosotros tenemos, por las razones que ustedes han expuesto y también porque se ha trabajado de manera tradicional, primero en el PRD y nosotros ahora luego hemos sido quizá los que más seguimiento le hemos dado a los dominicanos residentes. En el exterior tenemos, es verdad que tenemos una amplia mayoría allí, pero no en nuestros cómputos y en nuestro análisis de las elecciones. Eso es un voto que lo que hace es que reafirma el de aquí. Nosotros estamos en condiciones de ganar en cualquier escenario. Con la participación de los dominicanos, pues, alá, se pudiera dar, porque es un conglomerado dominicano importante, pero además tienen un derecho. ¿Un 10%? ¿Perdón? Copa, la comunidad, la diáspora dominicana, refleja aproximadamente un 10% del electorado, del padrón electoral. Bueno, sí, algo más, porque estamos hablando de un padrón de 7 millones y son casi 600 mil. ¿Corre un 10%? Deligne, en el caso, pero la población fuera es más de un millón y somos 10 millones de dominicanos, que es a lo que Pedro se refiere. Deligne, en el caso de las decisiones de la Junta ayer, que convocó a los presidentes de los partidos para el próximo día 5, hay un tema pendiente que es una iniciativa, parece que, de la gente de fútbol. Y como ustedes van siempre a la saga de fútbol y le apoyan en todo lo que ellos andan planteando, ellos están proponiendo una modificación a los plazos de las alianzas. ¿Por qué este cambio a los plazos en las alianzas? ¿Qué es lo que quiere el fútbol? Alianzas. Bueno, es probable, lo que ellos quieran, como dice Pedro, probablemente es redefinir. El partido a ese respecto no tiene una posición concluyente. Ciertamente las elecciones no van a ser en mayo, los plazos era tomando como parámetro mayo. Así es. Habría que ver la factibilidad o la viabilidad o no de esto. Deligne, el escenario, como yo planteaba ahorita, ha cambiado. No es el mismo escenario el día 17, 15 de marzo al día de hoy. Las realizaciones, la gente tiene chance de evaluar, se ha extendido el tiempo, ya estuviéramos a una semana prácticamente, a dos semanas de ir a votar, si no se hubiesen suspendido. El PRM estaría en disposición, si esos plazos se tienden, de hacer una alianza formal con Leónel Fernández, a pesar de que ustedes han sido críticos muy fuertes de los gobiernos del expresidente Fernández y de su figura como político en cuanto a cuestionamiento de los manejos durante sus gobiernos, de las cosas públicas. ¿Estarían ustedes en disposición de unir el cambio con el Partido Verde de Leónel para asegurar el triunfo en primera vuelta? O sea, hay que concretar la alianza en lo presidencial. Sí, porque ya ustedes tienen una parcial. Hay una alianza parcial, mira. Sí, pero usted no quiere saber mucho de ello. Mira, no puedo referirme a un evento que tiene un impedimento ya reglamentario. Los plazos de las alianzas vencieron y a menos que no se abran, que se decida. Y su apertura sería a través de un acuerdo de todas las partes, porque la ley especifica los plazos. Entonces, cualquier comentario que yo haga es un comentario que caería en una especulación porque el plazo está cerrado. Habría que ver que, sí, los actores, esto no depende solamente de alguien que entienda que le interese o que crea inconvenientes, sino que debe ser un acuerdo de todas las partes. Entonces, llegado ese momento, se tomarían las medidas que se consideren oportunas. ¿Cuál es la situación del PRM? Ustedes miden a diario. Los partidos políticos tienen un equipo de técnicos que miden cada acontecimiento, cada actividad que se hace, porque cada actividad que se realiza es con el fin de generar votos. Ese es el fin de las campañas políticas. El que diga lo contrario está distante de la realidad. Hoy, con las acciones del gobierno, el manejo que le ha venido dando al tema de la pandemia, la participación en desigualdad, porque ustedes no pueden competir con el gobierno, eso es imposible. ¿Cómo está el PRM hoy en los números que ustedes manejan? Yo creo en ti, Elín. No, no, mira, tú sabes, y sobre todo, el patrón Ángel sabe que yo soy una gente sumamente objetiva, y ahí están, en las conversaciones que he tenido con ustedes, en los resultados sobre los procesos que en el discurrir el tiempo hemos analizado. Correcto. Mira, nosotros estamos en este momento, en el punto en que estábamos antes de las elecciones de febrero. Antes de las elecciones de febrero, tú sabes que... ¿Las elecciones frustradas de febrero? Correcto. Estamos en ese punto. ¿37%? ¿Estamos abajo entonces, Elín? No estábamos abajo. Estábamos menos del 50. ¿Estamos por debajo del 50, Elín? En ese momento nosotros estábamos rondeando el 50%. En un 50%, depende del mecanismo de medición que tú utilices. Tú sabes que no es lo mismo cuando tú trabajas con el voto efectivo, que es sobre lo que dan una respuesta, que cuando tú incluyes los que te dicen que por ninguno o que no saben. O sea, son escenarios distintos. Pero el posicionamiento que sigue teniendo Luis Abinader es un posicionamiento bastante cómodo. Ha bajado, ¿verdad? No proyecta. Te digo que está... Mira, hubo... Porque llegó a marcar 54, 55. Hubo uno después de la suspensión de las elecciones que lo llevó a ustedes a sacar todas estas alcaldías, ¿verdad? La gente se juntó en esa ola del cambio y en el odio hacia el gobierno que ustedes mismos se encargaron de atizar, ¿verdad? Por la suspensión de las elecciones y el hecho de que el gobierno tuviera algo que ver con un supuesto sabotaje. Pero hoy en día la situación es diferente. ¿En algo ha cambiado? Eso es lo que Pedro quisiera saber. Mira, mira María, primero nosotros, lo que pasó pudo haberlo incrementado el cadáver de votos y obviamente eso debió habernos significado algunas plazas. Y todas esas aumentaciones. Pero yo quiero que tú sepas que las plazas que nosotros proyectábamos, las que teníamos medida, sobre todo las grandes plazas, no hubo excepciones. Donde entendíamos que perdíamos, perdimos, y las que teníamos proyectado para ganar, ganamos. Algunas, obviamente con algo más. Sí, pero ustedes no lo decían en público. Mira, un porcentaje, hay cosas de la estrategia que tú no... Que no se dice. No se dice. Pero puedo decirte, volviendo a su pregunta original, que el escenario que se está planteando hoy, si las elecciones fueran hoy, Luis, se fuera en primera vuelta. Si hoy fueran las elecciones, evidentemente el candidato del PLD tuvo, llegó a piso. Uno sabía que no se iba a mantener en ese nivel. Él ha tenido una recuperación y ha llegado al nivel, te reitero, que estaba hacia el punto de febrero. Pero... En los números de ustedes, del INE, ¿es cierto que Gonzalo subió aproximadamente 10 puntos en la preferencia del electorado? No, mira, lo que pasa es que Gonzalo se desplomó. Pero olvidémonos del desplome. Bueno, vamos a partir después de marzo, de las elecciones de marzo. ¿Es cierto que él ha avanzado 10 puntos? Él dice que recuperó lo del desplome, no que ha avanzado. No, es que si tú tienes 20 y subes a 30, avanzate. Bueno, pero es correcto. O sea, es verdad. O sea, es verdad que tú has recuperado. Ahora, por eso te reitero, y te señalo como un punto de partida, que estamos en el punto de febrero. Las crisis tienen distintos momentos y escenarios. Si nosotros hubiésemos las mediciones que se hicieron, digamos, a una semana o 10 días o 12 días del inicio de la crisis, te refleja un resultado distinto al que se está reflejando hoy, porque el estado de ánimo de la gente va variando, las cosas se van consolidando. La gente está más reflexiva del inicio, está reflexionando en este momento. ¿Perdón? La gente está en un estado de reflexión. Correctamente. Eso obligó a Luis Abinader a salir de sus casas y tirarse a la calle a combatir el COVID. Dime, María, que no te escuché bien. Eso obligó a Luis Abinader a tirarse a la calle a combatir el COVID, como lo está haciendo Gonzalo Catillo. No, 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 bueno, pero mira, Luis ha desarrollado su propia acción y su propia estrategia que le ha dado un resultado. En el inicio, lo que se habló fue, y se debía de dar el ejemplo, de que teníamos que mantenernos todos recluidos en las casas. Pensamos que esto pudo haber sido un proceso que quizás en dos o tres semanas de reclusión el país, la pandemia, se hubiese controlado. No resultó ser así y hubo que hacer una variación sobre el esquema que en principio tenía. Entonces, esto es normal en este tipo de situación. Y sobre todo, Pedro, esto es algo, oye, no les cambió la vida a los partidos, les cambió la vida al mundo, nos cambió la vida a todos. Miren cómo estamos nosotros haciendo este programa, que esto era impensable hace tres meses. Dime, hay muchos sectores de la vida nacional, sobre todo de las mis fines y empleos informales, que están pidiendo al gobierno una apertura. Hay muchos que ya se la han tomado, lo vemos en las calles, y esto podría salirse de control y quizás nuestra curva de infectados no ayude a la baja. ¿Usted estaría de acuerdo, su partido, de que parcialmente se vayan abriendo algunos sectores? Mira, por eso nosotros siempre hemos sido partidarios de un diálogo nacional, de que estas cosas las estemos mirando, las estemos analizando, porque los distintos sectores económicos, como los distintos territorios, no son iguales. Iguales, no es lo mismo San Francisco de Macorís, que San Pedro o Baní, o sea, son realidades distintas, porque la pandemia ha afectado en proporciones distintas en estos lugares. ¿Cómo hay segmentos de la economía que se pudiera ir dando un determinado nivel de apertura? Porque hay una realidad. Muy probablemente, y pasa normalmente con este tipo de virus, hasta que el propio cuerpo genera los mecanismos de defensa naturales, que tú no sabes el tiempo que vaya a durar, tú no sabes si esto te puede hacer un mes, dos meses, tres meses, o un año, o se quede, se hagan endémicos. Entonces, por eso se debe de ir analizando, se debe de ir ponderando, porque también nuestra economía, o cualquier economía, no resiste un encierro absoluto por un tiempo tan prolongado. Entonces, creo que debe de irse analizando, ver con las medidas, con, mira, esto cambió la vida de modo tal, que ya la mascarilla va a ser una prenda de vestir. Aquí. El último guay de la moda, del INEGES. Así será, así será. Tú verás diseños, y ya lo está bien los diseños. La nueva alcaldesa tiene su diseño muy particular. Ah, sí, sí, sí. Y ya lo hace que combina los colores. Creo, creo que es conveniente el que se vaya analizando y mirando a ver cuáles aspectos se pueden, y cuál es, a qué tipo de actividad se puede. Tu valoración del INE, tu valoración del INE a la gestión de la crisis por parte del gobierno. Por último, porque ya se nos fue el tiempo. Ah, se nos ha ido el tiempo. Sí, mira, yo, tiene sus luces y su sombra. Hay aspectos que han sido los correctos. El tema de la cuarentena fue correcto, el que se adoptara. No ha sido correcta la sordidez que ha mantenido el gobierno de no convocar a un diálogo con los distintos sectores nacionales, sobre todo los actores políticos, los actores económicos. ¿Pero es que no le puede dar participación a ustedes en su triunfo, en su éxito? No, 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 Ángel, esto es un tema, oye, que rebasa la posibilidad. Porque esto ha empezado como una situación sanitaria, pero que tendrá repercusiones económicas y repercusiones sociales. La pandemia económica viene atrás. Esa, y esa es la fuerza. Así es. Gracias. Gracias a ustedes, y no duren tanto sin invitarme, Pedro. Es verdad, es verdad. Cuando Ana Celia no los llame, invítese usted mismo, conéctese, que usted parte de este programa. Entro ahí, me... Un placer, señor del INE. Un abrazo, hermano. Un abrazo, hermano. Y mañana nos vemos en Buenos Días, RD. Feliz reto del día. Feliz reto del día.